Sigue la semana de la gran final de nuestro reality de Comida Urbana, El Tragón de Oro. Muchachos, el día de ayer tuvimos a nuestro primer finalista, el Chilaquil relleno, con una nueva modalidad en su platillo, Chilaquiles rellenos de nogada. Ellos criticaron a los jueces diciendo que las últimas semanas habían estado más blanditos con sus calificaciones y tuvieron una puntuación baja con puros ochos. Pero esta es la semana de la final y los jueces están más duros que nunca. Esta mañana es el turno del segundo finalista, las tortas del monje loco. Veamos cuál será su as bajo la manga. Dragones, les presento al segundo finalista de nuestra búsqueda por el sabor mexa que más se rifa. El monje loco está listo para la final. Y aquí don Fede tiene un mensaje para nuestros jueces. Paren oreja, canijos. Señores del jurado, sabemos que están un poquito exigentes de repente, de repente dan muchos dieces, pero bueno, ustedes saben lo que es bueno, ustedes saben reconocer nuestro producto. Vamos a ganar, ustedes ya lo saben. Uy, los vamos retadores, muy confiados, como quien dice, muy acá, ¿no? Pero mejor díganos cuál es su as bajo la manga. Ahora vamos a presentarles a ustedes una de las mejores tortas que vendemos en nuestro negocio, en el monje loco. Sería la de lomo con queso. Ah, caray, ¿y esa tortuga ninja, qué tiene o qué? Lomo adobado con queso, un sabor delicioso, con chilitos de guajillo, un poquito de aciote y unos condimentos que le ponemos nosotros para ustedes. Va a ir con quesito Oaxaca encima, para que vean ustedes la calidad de nuestro quesito. Lo prueben. Pues inviten, porque nomás de verla ya se me antojó, May. Los esperamos. Vengan, saboreen nuestro producto. Es el que va a ganar. Ahí estamos. ¿Será que las tortas del monje loco volverán a enloquecer a nuestros distinguidísimos dragones en el foro? Descúbranlo en el Dragón de Oro. Aquí la tenemos. Ellos decidieron participar con su torta de lomo con quesillo. Es uno de sus platillos más vendidos. Bienvenido, don Fede. ¿Qué diferencia tiene esta torta con la que llegaron a la final? Bueno, esta torta es mucha la carne, lo que tiene adobo. Es un lomito adobado con un poco de queso Oaxaca encima. Bueno, delicioso. Los productos que lleva jitomate, cebollita, chilito y el delicioso aguacate, que es uno de los mejores productos que tenemos nosotros en nuestro negocio. El aguacatito haz. Ok, pues vamos a ver qué dice nuestro jurado de dragones, Peluche Torres. ¿Qué esperas de esta torta? Espero mucho. Aquí está reflejada la frase que bien dice calidad y no cantidad. Y justo desde la que la partieron se ve y se está antojando muchísimo. La ves bien nivelada. Totalmente. ¿Job sabe? ¿Crees que este platillo supera la torta con la que pasaron a la final? Híjoles, lo veo complicado. Va a depender de la combinación de sabores. El axiote y el quesillo a veces combinan muy bien. Habrá que verlo en esta que nos acaban de servir. Ok, Chef Daniel Silva, ¿qué aspectos calificarás? Presentación, sabor, textura y que haga un complemento a los tres. Ok, pues llegó el momento que nuestros jueces prueben la torta de pierna con quesillo del monje loco. Y mientras voy a pasar con nuestros conductores, pues para ver qué opinan, porque ya desde hace rato la están probando. Mi querido Jan, ¿qué opinas? ¿Te acuerdas de la otra torta que ya habían probado? Por supuesto, pero este es el mejor queso de Oaxaca que he probado en mucho tiempo. Órale, te está gustando. Sí superaron su torta anterior, esto es una grosería. Se ve buenísima, se ve deliciosa. Ay, qué rico. ¿Tú qué dices, Nat? No puedes ni hablar. Es una torta como de tu tamaño, gigantesca. Gigantesca, muy gigantesca, deliciosa. Ponchito, ¿tú qué dices? Ah, está maravillosa. De hecho, el axiote le da un toque maravilloso. Tanto que a mi equipo de fútbol de los sábados, no, de mi sábado le voy a poner el axiote fútbol club. El axiote fútbol club. Pues vámonos para allá con nuestros jueces. Llegó el momento en que nos digan qué opinan de ella. Peluche Torres, ¿qué opinas de esta torta del monje loco? Me encanta que el lomo venga ya bien deshebradito para que no batalles mientras estás mordiéndole. Justo el quesillo quiero resacarle igual, como lo habíamos dicho en el principio. O sea, queso de rancho, nada de harina, o sea, bien proporcionado, aparte que sea grande y que el pan, otra vez mencionando, sea hecho excelente. Van bien, van bien. John sabe, ¿qué tienes que decirnos? A mí me encantó la idea de que el puerco sepa cochinita. La quesillo está buena. El quesillo está interesante, un poco picante. Es que tú no comes chile, pero bueno. Pareces gringo. Chef Daniel Silva. Ya te vi que la estás probando, pero por partes. Claro. ¿Qué opinas? Que tampoco tiene pulpo. Que tampoco tiene pulpo, dice el cochinito. Muy buen sabor. El queso siempre es calidad. El pan es muy bueno. La cochinita o pseudo cochinita. No, es lomo, es lomo. Es un lomo. Lomo adobado. Es un lomo adobado, para no decir que es cochinita. Ajá. Está muy bien deshebrado, muy bien hecho. Tiene muy buen sabor. Pues vaya calificando. Voy a probar todo. Peluche Torres. En lugar de andar de comiendo, dinos tu puntuación. Peluche, no se aguantó el tojo. Quiero destacar. A ver, ¿qué? Quiero destacar. Espera, espera, espera. Silencio. Silencio. Hay un comentario. Hay un comentario de Peluche. Porque recordemos que estamos en una final. Estamos tratando de ser mucho más críticos. No porque no comamos picante, le estemos dando una calificación baja. Es porque consideramos todo. Ojo, Joczabe. Entonces, yo me encanta, pero me voy a ir por... Piden 10 aquí. ¿Cuántos le vas a dar? 9. Muy bien, 9 puntos, Joczabe. Te enchilaste, pero que eso no influya. No, debe influir. Lo que dice Peluche justamente es que debe influir. Porque tenemos que buscar un balance de sabores. No todos los mexicanos comen o comemos chile. Sin embargo, considerando esos factores, le voy a dar... 9. Otro 9. Sí, Daniel Silva. ¿Qué opinas? ¿Cuántos puntos le vas a dar? Sí, me gustó. Está bien. Me hubiera gustado en lo personal. En lo personal, una pequeña mayonesita de habanero ahí como para... Para probar este adobo. Ok. Pues, ¿cuántos puntos les vas a dar? Vámonos. 8. Ellos tenían 38 puntos de la primera semana, más 26 de este momento. Da un total de 64 puntos. Con esto se van a la final, con 64 puntos. Pero todavía falta la votación de ustedes en redes. Así que métanse a arroba salensolTV en Twitter. Y voten por su favorito de la semana para ver cuántos puntos extra se lleva el viernes en la gran final. No estoy de acuerdo. Cuando no termina así, ven así. Embarrado. Embarrado. Delicioso. Es porque está de 10. Así es. De 100 está. De 100. De 100. ¿Qué vamos a tener mañana? Mañana. Porque esto es superarlo bastante. El Mete Pantle con su tlatoani. Un platillo con cuatro molotes rellenos y sopa de habas. Así es. Prometen sorprender. Está bueno, está bueno, está bueno.